Bueno, primero hablamos de lo más reciente, Real Madrid de 2020. Tú estabas en la cantera del club en la época de las grandes remontadas en los años 80 y creo que el equipo, aunque nunca ganó una Champions, pero ha construido un legado eterno en el club. ¿Crees que el Madrid de ahora está construyendo algo parecido? Bueno, yo creo que el Madrid no hace falta construir algo parecido, sino finalmente siempre vuelve a situaciones de este tipo. Yo creo que el Madrid es uno de los equipos, o el equipo para mí, que siempre en su historia es un club legendario en todos los sentidos. Es una leyenda de club, porque siempre en determinadas épocas, no solo en esta, pues siempre se han logrado muchas cosas. A mí por eso no me sorprende, mucha gente habla en cuanto a que sí es paranormal lo que está sucediendo, pero no. Yo creo que al final es obvio que el Madrid siempre está detrás de estas hazañas y de estas situaciones. Y si cuando un club repetidamente realiza estas cosas, entonces al fin habla de la grandeza de un club como es el Real Madrid. Eso no te quepa ninguna duda. O sea que al final es demasiado repetitivo para que sea suerte, ¿no? No, no, no es suerte, pero pues ningún otro equipo es capaz de hacerlo de manera muy habitual o como si fuera algo normal. Y no es normal, son cosas que no pasan en el fútbol normalmente, que una eliminatoria como que le hemos visto ese año. Sí, no, no, es algo difícil de hacer. Difícil porque al final es verdad que prácticamente el Madrid es el mismo equipo que el año pasado, salvo Álava que vino de fichaje nuevo. El Madrid durante estos últimos años no ha hecho grandes inversiones en fichajes y ya el año pasado llegó a unas semifinales de Champions. Es verdad que con otros rivales y el Chelsea precisamente fue el equipo que lo dejó fuera y bastante claramente en las semifinales. Entonces al final está claro que estamos hablando de una Champions magnífica en la que solo falta poner esa guinda donde va a ser también un partido difícil y donde el Liverpool seguramente querrá su revancha porque es lógico después de la final que perdieron hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, será un partido muy bonito y ojalá que caiga del lado del Real Madrid, lógicamente. Bueno, ahora vamos a regresar 30 años atrás, no estoy seguro, pero según los datos que he revisado mientras estaba preparando la entrevista, pues tu primer partido con el primer equipo de Real Madrid fue contra el Barça, 2-1, doble dobleta de Hugo Sánchez, ¿eso es cierto? Correcto, correcto, sí, correcto. Pues ¿cómo se siente un debut en el Bernabéu en un Clásico? Bueno, pues mira, da la casualidad que ocurrió algo, bueno, que el primer equipo tuvo varios lesionados, varias sanciones y tuvimos que subir Adolfo Aldana y yo para debutar con ese partido. Uno de los datos importantes es que yo debuté con 18 años y pocos meses, creo que soy de los cinco jugadores más jóvenes en debutar en el Real Madrid, que es un dato importante. Y es verdad que, bueno, pues ya no solo por el entrenador, por Leo Benáquer, que la verdad siempre me transmitió mucha confianza y mucha seguridad en mis posibilidades. Y fue de los partidos que jugué más tranquilo con respecto a, lógicamente, la importancia de jugar un Clásico en mi primer año, en mi primer partido con el primer equipo. Bueno, estaba también hablando con una amiga del Atleti y cuando se enteró de que yo haría una entrevista contigo me dijo, ah, Maqueda nos jodió en un derbi, bajó el tercero. Y claro, se refería al derbi de 92, de 3-2, pues entraste del banquillo y acabaste con el partido. ¿Es el momento que caracteriza tu carrera futbolística? Que todos los amigos que tengo del Atlético de Madrid siempre me recuerdan ese partido porque, bueno, me acuerdo que salí en el descanso y íbamos siempre perdiendo. Y ahí el 2-2 y el 3-2, pues uno fue así un robo que le dio a un dragueño y otro fue un tiro de fuera de área que tocó levemente Chuster, que en ese momento jugaba al Atlético de Madrid, pero luego fue compañero nuestro en el Real Madrid, o antes, dos años anteriores, y bueno, y remontamos 3-2. Solo recuerdo una cosa, es una anécdota, de hacer el gol y que todo estaba encima mío y casi me quedo ahí asfixiado, ¿eh? De todos los 10 jugadores encima de mí, que recuerdo, además se me dio una imagen, como se me ve solo la cabeza, como para que me diera una bombona de oxígeno, ¿no? Sí, pero merecía la pena, ¿no? Sí, porque además ese partido, fíjate que luego esa liga fue una de las que perdimos en Tenerife, si recuerdas, pero fue increíble porque es verdad que fue una liga de tres equipos hasta ese momento y con esa victoria dejábamos fuera al Atlético de Madrid de cualquier opción de poder ser campeón, entonces para ellos, por eso, lo que es lo del Atlético de Madrid, recuerdo en ese partido a mí especialmente, ¿no? Bueno, en 2005 trabajabas como segundo en Real Madrid-Castilla, pero de repente algún día te levantaste para ir al entrenamiento, pero aquella vez para trabajar con Zidane, Ronaldo, Raúl Beckham, Roberto Carlos y otros. ¿Cómo has vivido ese equipo drástico? Bueno, ha sido, bueno, esa posibilidad siempre cuando estás en el segundo equipo de Real Madrid se puede dar. Es verdad que nos pasó, tanto a López Caro como a mí, el tener que subir al primer equipo para ayudarle en un momento determinado, ya que, bueno, cerraron a Vanderlei y Luxemburgo y tuvimos que subir para acabar la temporada. Y, bueno, pues una experiencia única, ¿no? Porque estás hablando de jugadores muy grandes y que al final son personas como nosotros y con muchos valores. En el caso, por ejemplo, de Zidane, que luego ha sido entrenador del Real Madrid, y valoro muchísimo, no solo lo que él ha sido como futbolista, sino también como entrenador, un hombre con unos principios y unos valores grandísimos, aparte del respeto que se le tiene por todo lo que ha conseguido, sobre todo como jugador y también como entrenador. Entonces, bueno, como tú dices, una experiencia única, el poder de haber entrenado a este tipo de jugadores. Era importante conseguir la plaza de Champions y nos quedamos fuera de la Champions, me acuerdo, un partido contra el Arsenal, no sé si fue en cuartos de final o octavos, y luego en Copa del Rey llegamos a semifinales. Es una pena porque pudimos llegar a la final, la verdad que tuvimos un partido de ida con el Zaragoza malo, en la vuelta teníamos que ganar 4-0 y nos quedamos entre 0, o 4-0 y teníamos que ganar 5-0, y fue un partido magnífico que nos quedamos a punto de poder jugar esa final y poder ser campeones de Copa. Pero en la línea general de cómo venía el equipo, la verdad que muy contento de cómo los jugadores dieron la vuelta a una temporada que no iba a ser del todo buena y que al final, bueno, la verdad que tuvieron un rendimiento, a pesar de no ganar ningún título, tuvieron una gran actitud la de a los chicos. Hablando del partido contra Zaragoza, pues 3-0 en los primeros 10 minutos, pero luego, pues por un gol, el Madrid no consiguió la remontada. ¿Cómo se siente de aquella? ¿Cómo había solo un paso más para llegar a la final y no se consiguió? Sí, la verdad que, bueno, fue como tú dices, recuerdo el gol de Cicinho, que fue un golazo auténticamente espectacular, el primero y los goles rápidos, no sé si fue de Ronaldo y el otro, no recuerdo. Sí que ese uno fue de falta de Roberto Carlos, creo que 4-0, porque ya la parte... Todavía nos quedaba media hora, creo, 25 minutos para poder meter un gol que, bueno, que en principio nos hubiera metido una final que yo creo que merecimos, porque a pesar del mal partido de ida, donde recibimos excesivos goles con muchos errores que cometimos, pero la verdad que nos quedamos juntos, tú dices, a un paso de poder jugar una final de Copa del Rey donde realmente tuvimos el tiempo necesario para poder haber hecho otro gol, pero bueno, en fútbol malogramos bastantes ocasiones, recuerdo perfectamente, para poder haber dado la vuelta al marcador, porque sabíamos que podíamos hacerlo y teníamos equipo para poder hacerlo, pero bueno, al final nos quedamos ahí a las puertas de poder jugar una Copa del Rey, que hubiera sido muy bonito culminar ese año, aparte de la clasificación de Champions, que estábamos muy lejos, con esa final de la Copa del Rey, que la verdad que nos quedamos a las puertas, como tú dices. A veces las remontadas se suelen hacer como en los últimos tiempos, pero ahí nos quedamos a un pequeño paso, a veces suele pasar. Bueno, ahora... Pero fue una pena, fue una pena. El equipo hizo un gran partido y mereció pasar de todas luces, está claro. Bueno, ahora nos toca hablar de Egipto, claro, pero antes de hablar detalladamente sobre tus etapas en Egipto, pues tú eras un testigo a unos años muy especiales en la sociedad de Egipcia, la revolución de 2011 y luego todas las tragedias y unos momentos dures. Entonces muchos periodistas españoles se ponían en contacto contigo desde España para transmitir la imagen. ¿Te sentías como un reportero de España en Egipto, un embajador de Egipto en España? Sí, lugar a dudas. Lugar a dudas porque, bueno, como tú bien dices, hemos tenido la oportunidad de vivir todas esas situaciones, sobre todo siendo extranjeros en este caso, y fue mi caso. La verdad que, bueno, pues sí me llamaron y contactaron conmigo muchísima prensa española para poder comentar directamente un poco la sensación de lo que podía estar ocurriendo en Egipto en ese momento. Es verdad que ha sido políticamente para Egipto, como tú dices, lo del tema de la revolución fue difícil para nosotros transmitirlo y comentarlo exactamente porque yo creo que vosotros que sois y vivís allí lo sabéis con mucha más profundidad y con mucha más certeza todo lo que ocurrió, pero es verdad que al final han sido momentos difíciles en los que la historia final de un país pueden pasar a estas situaciones y hay que levantarse y seguir. Y yo creo que en ese aspecto, bueno, siempre yo creo que sois una sociedad que estéis acostumbradas a estas situaciones por muchos motivos de vuestra historia y una vez más pues lo habéis hecho de una manera fenómeno, ¿no? Entonces de alguna manera, como tú dices, me tocó un poco ser un poco reportero allí y comentar directamente todo lo que más o menos estaba sucediendo, tanto cuando pasó lo de la revolución como cuando también lamentablemente y trágicamente pasó lo de por saíz que lógicamente la gente no entendía muy bien qué es lo que había ocurrido en esa situación, ¿no? Porque la verdad que fue todo muy contradictorio y muy complicado de entender, pero bueno, al final lo importante y lo fundamental es que, como te he dicho anteriormente, lo importante es seguir adelante con este tipo de tragedias que al final pueden ocurrir y pueden suceder, nadie quede que sucedan y que pasen, pero lamentablemente, como en nuestra vida misma, nos ocurren situaciones y hay que seguir hacia adelante. Yo creo que el pueblo ejercicio en ese aspecto ha demostrado en muchas ocasiones saber levantarse y seguir para adelante sin ningún problema. Bueno, siempre has dicho que el ETAJAD es como tu segundo club. No es fácil que un entrenador extranjero se encargue del mismo equipo tres veces. ¿Por qué siempre has tenido esa relación diferente con el club y la ciudad? Bueno, yo creo que hay un antes y un después, claro, en mi relación con el ETAJAD. Es verdad que cuando firmé la primera vez en el 2011, con el presidente, con el doctor Ayfa Sadat, es verdad que los primeros meses, bueno, creo que el equipo revolucionamos un poco. Yo lo que hice es, lo bueno, además aparte, que fue un equipo como hecho a medida, ¿no? Porque recuerdo que tampoco teníamos un gran conocimiento del fútbol egipcio. A veces nos traía el doctor Ayfa con 30 o 40 jugadores para probar y ver y tal, aparte de los jugadores que ya estaban en el ETAJAD. Y hicimos un equipo a medida en un sistema que no es fácil de jugar, y sobre todo en Egipto. Aquí en España tampoco es un sistema que se juegue mucho, que se juega más en Sudamérica, al jugar cuatro y cuatro en rombo y dos arriba. Y elegimos los jugadores, yo creo que perfectos para jugar. Los chavales, la verdad que aparte de adaptarse rápido a ese sistema y de tener los jugadores adecuados para poder jugar de esa manera, que no es fácil, hicimos un fútbol yo creo que muy diferente. Me acuerdo la victoria contra el P3-0 después de ser campeón de Copa con Muntar Muntar, que en ese momento yo creo que ganó Aliza Malek y le dimos un buen repaso ahí en Alejandría. Y de verdad que hicimos partido francamente, bueno, con Ismaili, recuerdo un 1-1, pero pudimos ganar perfectamente allí el partido allí en Ismailia. Bueno, yo creo que al final el equipo sobre todo transmitía una energía y una forma de jugar diferente, que tampoco a lo mejor se había visto en esos momentos en Egipto, y yo creo que por eso la gente se empapó mucho de esa forma de jugar y de esa forma de que el equipo se vieran involucrados en la situación. Es verdad que cuando yo intenté, bueno, vi que la situación, por lo que fuera, no me gustó a unas cosas e intenté dimitir para marcharme. La verdad que todavía recordarlo me emociona, ¿no? El estar ahí abajo, bueno, pues, cantando y queriendo que no me marchara, ¿no? La verdad que eso fue muy emocionante. Y el siguiente partido que jugamos con Jaras Jodú, que es cuando ya luego se paró la liga, recuerdo, y tuve que dar la vuelta al campo y todo con banderas españolas y tal, algo que no me ha ocurrido nunca en mi vida. Y por eso de ahí yo creo que el contacto tan directo con la gente, el cariño que me han demostrado, pues, hace que luego, pues, eso, haya vuelto las veces que he vuelto. Algunas veces para intentar mejorar el equipo, que es verdad que tuvimos temporadas buenas. Otras, a veces, bueno, pues, la situación no era fácil y, bueno, pues, tuvimos que salir antes. Pero sí es verdad que las cuatro veces que he estado allí ha sido, la verdad, que en todos los aspectos he sentido un cariño de la gente y realmente increíble, ¿no? Por eso, para mí, es como si fuera mi segunda casa, después, lógicamente, Real Madrid, que he estado muchos años y estaba prácticamente, sé que tenía diez años jugando en este equipo, ¿no? Bueno, luego el Muscle, pero digamos que no tienes tantos recuerdos bonitos en Port Said como en Alejandría o menos pocos. Bueno, es verdad que el recibimiento también allí en Port Said fue increíble. Yo recuerdo a la gente, tengo todavía vídeos, y la gente, la verdad, que me sorprendió, ¿no? Porque sabes que son equipos muy populares y equipos difíciles de poder llevar. No es fácil, porque las aficiones, ya sabes que tienen una exigencia muy grande con estos equipos y, bueno, y la verdad, la verdad que, en principio, bueno, nos costó más, nos costó más porque, bueno, no... Aunque el equipo mejoró y hubo situaciones en donde el equipo, la verdad, demostró un nivel mucho más alto del que tenía, pero al final, bueno, hubo también alguna situación complicada y difícil. Creo que ahora están viviendo una parecida, en la que los jugadores no están entrenando, problemas con las cuotas, con los salarios, tener que entrenar o jugar con chavales. Difícil para un cuerpo técnico, sea egipcio o sea de donde sea, el poder manejar estas situaciones. Es muy difícil y muy complicado y, al final, pues, bueno, decidí porque a mí me cuesta mucho, sabes, ser un entrenador muy exigente. Me gusta estar muy cerca del jugador, pero cuando ejerzo mi profesión me gusta ser exigente también con ellos y, claro, tú no puedes exigir a gente que no está con la cabeza limpia, ¿sabes? O sea, la cabeza pensando en su familia, en que no recibe, a lo mejor... Es muy difícil y muy complicado. A veces hay que ponerse en la situación de los entrenadores para saber que para sacar lo mejor de los jugadores, pues, tienen que estar en su... Cosas que aquí en Europa no suceden, ¿entiendes? En Europa tú no tienes que preocuparte de los salarios porque tú cada final de mes está tu salario en el banco y no tienes que estar preguntando a nadie, ¿no? Entonces, hay una... Por eso yo muchas veces me considero ya como un entrenador como medio árabe porque también estás en Arabia Saudí y aquí en Egipto también, pero en donde, al final, entiendo también muchas situaciones que tienes que manejar y no son fáciles y... Porque yo prefiero muchas veces esa situación. Si vas a seguir en una situación así, no soy una persona que esté muy atada a los contratos, ¿sabes? Y, por ejemplo, en Madrid y Tetuán me pasó una cosa parecida. Estuve dos meses o dos meses y medio. Me prometí unas cosas que luego no se cumplieron. Y también los jugadores con muchos problemas. Al final preferí... Le dije al presidente, mira, me querían que me quedara. Digo, mira, yo así no puedo... Yo no voy a estar en un puesto para intentar sacar un rendimiento de unos jugadores que no tienen la cabeza puesta en su profesión y sí en otras cosas. Entonces, prefiero que... Mira, prefiero marcharme. No me gustan y no soporto porque no estoy acostumbrado. Aunque las he vivido, lógicamente, en Egipto como en Arabia, por ejemplo. Pero es difícil muchas veces para los entrenadores manejar estas situaciones y poder sacar lo mejor de tus jugadores. Y en el más rico... Yo, una situación así, por eso preferí hablar con el presidente, que ya Sergiac, que tengo una grandísima relación y que también el hombre me suplicó para que no me marchara, pero no veía que la situación se podía arreglar de una manera muy... Casi en los sitios donde me he ido, no es que me hayan echado. Es que realmente he dimitido por situaciones a lo mejor en las que no me gustaba que yo pudiera ejercer mi trabajo al 100% y poder sacar lo mejor de los jugadores. Para eso he preferido muchas veces el no aguantar situaciones que sabes que no van a acabar bien y estar incómodo con ese tipo de motivos. Entonces, por eso, la verdad que ahí en el Marri, pues preferí salir y que otras personas, bueno, pues cogiera el equipo. En este caso, me acuerdo, fíjate, me acuerdo que fue Muttar-Muttar e inclusive a uno de los partidos el Prisegui que jugaron me dijo, no, ha hecho un gran trabajo Maqueda y se dedicamos a esta victoria a él y tal, porque... Pero claro, es que al final es difícil manejar estas situaciones y lógicamente yo me siento muy incómodo a veces con estos temas. Bueno, quería preguntarte sobre Juan Carlos Garrido. Digamos que no tenéis opiniones compartidas en algunos casos. Tú has criticado su manera de dirigir el vestuario antes, yo creo. Y eso es lo que yo he escuchado también de jugadores del Ágile que decían que es un poco maniático, que pues no trataba a los jugadores bien. Entonces, tú has coincidido con Garrido en Egipto y habéis jugado un partido muy famoso y muy importante en la historia de Egipto. Mosri y el Ágile por primera vez después del masacre. ¿Qué opinas, Diego? Bueno, yo a nivel personal sinceramente no puedo opinar nada porque lo conozco, bueno, pues solo, ya te digo, de ese partido nos encontramos alguna vez que hemos hecho algún curso de actualización del carnet de entrenador aquí en Las Rozas, en Madrid, y bueno, en Las Rozas. Bueno, y al final no te puedo hablar con él de forma personal. Es verdad que, como tú dices, los propios jugadores y gente ha opinado que han estado con él, lo que realmente a lo mejor hay una cosa de los entrenadores que es importante, independientemente de que tengas una capacidad mayor o menor. Y eso, sobre todo, para mí es el tema de llevar la dirección del grupo, dirección de equipo. Y eso para mí es fundamental. Y entonces, al final, posiblemente él, es verdad que ha conseguido cosas importantes con el Ali. También consiguió en Marruecos con Ragá, con algún otro equipo, no recuerdo. Pero sí ha tenido épocas, por ejemplo, en Saúdía, que entrenó con Etifak y yo he tenido a un jugador que fue Jornillo, en el que, sinceramente, pues la opinión que tienen en el aspecto personal no es la mejor. No quiero con esto ni criticar. Yo ya te digo que, al final, es una situación que, bueno, como tú dices, los jugadores del Ali seguramente opinen y sean mucho más correctos en ese sentido, que yo no quiero tampoco entrar en alguna valoración diferente en ese sentido. Pero yo solo te quiero contar una anécdota importante que, al final, que habla de las personas. Y eso es importante. Recuerdo ese partido en Portsaí. Bueno, no fue Portsaí, fue en Encona, porque tuvimos que jugar allí. Y después del partido, me acuerdo que nosotros íbamos ganando 1-0, nos empató, yo creo que Ramadán Sokki fue casi en el último minuto, o los últimos minutos, me acuerdo, que marcó un gol de cabeza a Watt. Me acuerdo que estaba con nosotros cedido. Y fíjate que la rueda de prensa, solo con esto yo creo que ya puedes situar un poco la situación de los valores personales y los valores de las personas en cuanto a que, bueno, somos entrenadores de fútbol y, aparte, la capacidad que podamos tener o no, conocer un poco la historia de lo que ha pasado en Egipto y por qué se jugó ese partido. ¿Qué ha pasado detrás de ese partido? Y me acuerdo que primero le preguntaron a él y empezó a hablar y dijo, no, es que el árbitro, es que no sé qué, es que el gol primero, es que ha sido falta, es que no sé qué, el del Marri, no sé qué, papá, 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 papá. Y cuando acabó esa declaración, me acuerdo que estaba la sala de prensa llena de periodistas y me preguntaron, bueno, ¿qué le ha parecido el partido? Y yo lo único que dije, dije lo primero. Me acuerdo que mi traductor, digo, traduce bien porque quiero transmitir esto claramente a todo el mundo. Digo, mira, para mí lo más importante es que este partido se haya podido jugar. El resultado no me importa. Y la gente, allí, empecé a aplaudir, que a mí me dio hasta vergüenza, ¿no? Porque claro, al final, primero, por delante de cualquier situación deportiva, hay que saber y entender lo que ha pasado, lo que ha ocurrido. Que yo, verdad, que él no lo vivió y yo tengo ese aspecto, la diferencia, de haberlo vivido. Y haber ido, por ejemplo, me acuerdo, a la sede del ALI a hablar en una tertulia de toda la situación esta que ocurrió. Y, bueno, luego entrenar al Marri. Quiero decir, el respeto al final se gana, ¿no? No se compran y vas a un supermercado y lo compran. Entonces yo, al final, para mí lo importante de ese partido no era que haber ganado, empatado, o qué situación había habido, de si había habido falta o no, tal. Al final, lo importante y lo fundamental es que ese partido se pudiera celebrar porque, lógicamente, la situación que había entre las dos aficiones, no era, lógicamente, la mejor. Y para mí lo importante era que todo volvía un poco dentro de lo que cabe, aunque hubiera sido un partido jugado en Gona y no en ninguna de las dos ciudades, o Cairo o Porzaid. Lo importante es que ese partido se pudiera volver a celebrar y, lógicamente, también en memoria de todas esas personas que murieron allí en Porzaid. Entonces, lógicamente, hay que valorar primero los aspectos, muchas veces, personales y no obcecarte o pensar que lo importante es ganar o no un partido. Yo creo que hay que estar por encima de esas situaciones. Por eso te lo resumo un poco todo y yo creo que no hace falta más hablar en ese sentido de él. Yo valoro lo que ha hecho como entrenador. Ahí tiene su valor y ha ganado sus títulos y, lógicamente, ha estado en bastantes países, han estado en Emiratos. Aquí en España no ha tenido mucha suerte porque yo, la verdad, aquí en España estuve en Villarreal, también en el Betis, pero estuvo muy poco tiempo y tampoco, no sé, cuando no ha tenido tampoco la oportunidad de entrenar en un equipo así importante, también te puedes sacar sus propias conclusiones. Pero, bueno, al final es un compañero más y hay que respetarlo y ya está, nada más. Yo solo me guío por los comentarios, como en este caso tú me has comentado al jugador del Ali o, en este caso, a un jugador del Etifat que precisamente jugó conmigo, estuvo conmigo en el Suala, en Arabia Saudí. Nada más. No me puedo guiar por muchas más cosas. Vale. ¿Tienes una espinita clavada desde Cotapa en Egipto? Sí. ¿Cuál? No, te pregunto. Ah, una espinita clavada. Pues, mira, haber ganado un partido a Lali o a Zamali, no es verdad que me he quedado ahí en los dos y siempre ahí con Zamali, bueno, con Ali tuve esa oportunidad que casi ganó ese partido. Bueno, ganamos ese partido ahí cuando fue en Gona con el Marri, pero siempre que he jugado contra... Me acuerdo que el primer partido que jugamos contra el Ali que fue en el Borja del Árabe, yo estaba sancionado porque me expulsaron después del partido de Ismailía y hice un gesto no sé qué que interpretaron mal los árbitros y, bueno, me sancionaron y yo no pude estar en el banquillo. Estuvo mi segundo entrenador y perdimos 0-2. Me acuerdo de la época de Manuel José, Amutreika, Barakat, todo esto. Boma tenían un equipo, francamente, al dar a salir en sus mejores términos, en su mejor nivel. Bueno, tenía un equipo realmente sensacional, que creo que ganaron ese año, no sé, fue al siguiente la Champions de África, ¿no? Entonces, tanto los partidos que jugó con el Ali que han sido dos o tres, me parece, sin ese sentido y Zambale también que ha sido, tuve la oportunidad casi de empatar un partido pero perdimos al final un partido que fue, además, no había bar y fue un fuera de juego claro de Gustavo Fatti en una acción que perdimos en el Bolivar, me acuerdo, uno o dos, que estaba entrenador, un portugués, no recuerdo el nombre bien, no era Pacheco, era otro portugués y bueno, pues al final un poco la cliquita puede ser eso, al no haber ganado un partido a estos que se consideran importantes, a los equipos realmente fuertes allí de la Liga Siccia, puede ser, espero volver y lograrlo. Y por eso te iba a preguntar, ¿has recibido algunas ofertas de Egipto recientemente o en los últimos años? Bueno, alguna situación he tenido pero no ha sido tampoco muy, no ha habido tampoco una situación muy clara para que haya podido ir para allá, ¿sabes? No la he visto ni muy clara ni tampoco, bueno, estos últimos años como tú sabes, pues he estado como antes de la pandemia, bueno, pues estuve en Arabia y también en Marruecos y bueno, pues al final tampoco he tenido ninguna situación muy clara para definirme para poder ir, pero bueno, ya sabes que para mí he encantado de un momento determinado volver a Egipto porque como tú dices, para mí es una, es como estar en mi casa prácticamente, pues he considerado un entrenador europeo, en este caso español, pero también medio egipcio, medio árabe porque la verdad que tengo un gran conocimiento y siempre me gusta ver partidos y sigo la Liga Egipcia continuamente, ¿no? Los últimos partidos del Itajal los he visto, que me alegro que hayan ganado el partido contra Mahala, que lo estuve viendo el partido y también veo partidos de todos los equipos, de Ali, de Zamale, tanto en Champions como la Liga y me gusta, me gusta seguir los partidos y los jugadores que van más o menos saliendo y bueno, siempre una, es para mí como una, lo veo casi prácticamente igual que la Liga Española. Bueno, ahora nos toca hablar rápidamente un poco sobre uno de tus mejores amigos, espero que no está por ahí en el fondo que se duele lo pedir a tu cuñado. Ahora, pues cuatro años después, ¿crees que tirar de la manta su acuerdo con el Madrid en un comunicado oficial fue la decisión correcta 48 horas antes del Mundial? Bueno, eso es algo realmente que los que conocemos la situación real de la situación tienen en cuenta que es algo que aquí en España ha sucedido con varios seleccionadores que han, bueno, el problema siempre viene ¿sabes por qué? Porque estamos hablando de un club como el Real Madrid y no estás hablando de un club como el Sevilla o el Betis o el Málaga por ejemplo que no hubiera habido ningún problema. Entonces cuando es un club como el Real Madrid siempre hay situaciones raras o diferentes o porque la verdad que luego la decisión de que prácticamente una semana tres o cuatro días de empezar un Mundial que saliera para mí no es la más correcta. Yo creo que todo el mundo aquí en España estamos de acuerdo en ese sentido y si supieran toda la situación correctamente de lo que creo que ocurrió pues lógicamente al final una oportunidad muy importante para él y bueno podía hacer su Mundial perfectamente porque después de estar 20 partidos sin perder y lógicamente gran parte de los jugadores estaban en una situación en la que lo que menos querían es que hubiera un cambio de entrenador. Creo que fue una decisión errónea y que lógicamente muy injusta y bueno y así lo pagó España y lógicamente una decisión difícil y errónea que no tenía que ser hecho y bueno pues luego al final ahí está su carrera como entrenador yo creo que independientemente de la situación del Madrid porque bueno fue una etapa complicada sobre todo por la salida de Cristiano también un vacío grande de un equipo que venía a ganar muchas cosas y no es fácil mantener ese nivel pero bueno ha demostrado claramente mira precisamente hoy leía que está entre los 12 nominados a mejor entrenador del mundo entonces nada más con eso se dice todo no podemos hablar más yo creo que en un club como el Sevilla que es un club importante en España pero no es ni Real Madrid ni Atlético Madrid y tampoco Barcelona ha estado tanto el año pasado como este casi peleando por el liderato difícil porque al final bueno pues muchas lesiones y muchas situaciones que ha tenido complicadas pues no ha podido pero bueno están en unas posiciones de privilegio clasificando siendo el mejor entrenador de la historia del Sevilla en puntos y sobre todo también aparte clasificando para las Champions continuamente que es que el Sevilla nunca lo había hecho siempre lo había hecho por Europa League porque había ganado varios títulos entonces a veces muchas veces pues la historia de los entrenadores se habla por sus números y sus estadísticas y en su caso no hay ninguna duda no hay ninguna duda ni ninguna sí claro en el Sevilla está consiguiendo unos números históricos y bueno de hecho esa temporada ha estado ocupando el segundo lugar casi toda la temporada pero crees que es lo máximo que se puede conseguir con un equipo como el Sevilla o se puede aspirar por más hombre yo siempre en fútbol me gusta que hay que tener tenemos el ejemplo este año del Villarreal por ejemplo hasta donde ha llegado la Champions no son cosas normales porque es un club de una ciudad muy pequeñita y con un presupuesto tampoco muy grande y a veces suceden estas cosas en el fútbol pero es importante que a veces tener los pies en el suelo y saber que una cosa es la ilusión por querer ser campeón de cualquier competición y otra cosa es verdaderamente lo que tú has hecho en tu historia para tener ese peso o esa responsabilidad o esa presión y el Sevilla hay dos equipos aquí en España que son tanto el Sevilla como el Valencia que van demasiado presionados para querer ser como los grandes y muchas veces no tiene por qué yo creo que desde la humildad y del trabajo puedes llegar a que lo que ha pasado por ejemplo con el Sevilla puedes llegar a situaciones como estar por encima del equipo Madrid con 10 veces más el presupuesto te acuerdas que el Sevilla tiene un presupuesto de 100 y pico millones y en situaciones antes de la pandemia tanto Madrid Barcelona y Tico Madrid están 800 o 1000 millones estamos hablando de grandísimo presupuesto que solo un jugador de estos equipos que valen 120 es todo el presupuesto del Sevilla entonces quiero decir que al final los equipos hay que saber muchas veces dónde estás posicionado y saber con los pies en el suelo hasta dónde puedo llegar yo creo que hombre la ilusión siempre por querer llegar a más y poder ser campeón de una liga que es muy difícil por los equipos que hay en España siempre la vas a tener pero siempre sin la presión o la responsabilidad de tener que hacerlo de una manera obligada cuando realmente tu historia no lo dice es así esa es la realidad esa es mi opinión bueno te voy a enseñar un par de fotos y necesito un comentario de por tu parte vale sí don Alfredo y Estefano bueno una leyenda leyenda de Real Madrid lo tuve como entrenador una bueno sinceramente una un lujo el haberlo tenido de entrenador por las experiencias compartidas con él era un libro abierto de fútbol y un hombre muy respetado en Real Madrid un hombre muy respetado por lo que ha logrado y sobre todo como era como persona y aparte un profesional en su momento lógicamente en unos años en los que el fútbol era otra en otras situaciones pero fue un un jugador extraordinario de 10 y ya te digo una de las personas más importantes que han pasado por Real Madrid sin lugar a dudas foto a ver Emilio sí el buitre para nosotros conocido como el nene que ya no es tan nene tuve una situación difícil hace febrero tuve la desgracia de que falleciera mi hermano con cuarenta y tantos años dos niños de ocho o diez años la verdad que tuvo una muerte súbita durmiendo y bueno tuve una llamada de él muy cariñosa y la verdad que una persona fíjate hace poco le dieron a él como a la quinta del buitre tanto a él como a Michel Marquez que crearon una bueno fue una una época extraordinaria aunque son mayores mayores que yo me tocó coincidir con ellos y aunque tengo relación más directa con tanto con él como con Michel con Manolo Sanchís y con y con Rafa Martín Vázquez algo menos pero sí es verdad que con Emilio que todavía sigue perteneciendo al club y es el bueno el embajador a nivel de relaciones externas y es un hombre aparte capacitado una gran persona y futbolísticamente también un jugador extraordinario que marcó una Real Madrid y de los jugadores también sin duda de los más importantes que han pasado por la historia de Real Madrid bueno otra foto Hugo ¿no? Hugo muchas cosas que decir de Hugo es único para alguna manera ser los mejores en su posición y sobre todo él siempre se quedaba después de los entrenamientos para intentar bueno mejorar siempre sus cualidades era un jugador que nunca le verías de triplar porque él no tenía una gran velocidad ni una gran exquisitez técnica pero lo que manejaba muy bien era las situaciones en el área en el área era un auténtico felino y un competidor nato y también marcó una época una época sin duda junto con la punta que ginta el buitre que también me tocó compartir con él y bueno pues el ganar cuatro o cinco ligas dos copas los tres del rey la verdad sinceramente que un ganador y un jugador también muy importante para todos los delanteros que han perdirecido el Real Madrid sin duda última foto a ver hombre esta es buena esta es buena esta buena porque bueno ya sabes que aquí en España se tiene que hacer el servicio militar y claro a mí me tocó debutando con el con el Real Madrid o estando en el Real Madrid es verdad que tuve muchas facilidades porque siempre nos facilitaban a los deportistas me acuerdo que yo hice bueno pues cuando acabó la competición el mes y pico dos de verano antes de empezar la temporada hice un campamento muy duro y recuerdo siempre unas palabras del capitán como diciendo no usted aquí es uno más y cuando vinieron la prensa a hacerme un reportaje se quería allí poner en la foto era muy gracioso no pero hice y tengo también varias por ahí con algunos compañeros de la compañía y eso que con algunos he tenido relación aunque ya lo he perdido y bueno es una experiencia más me recuerda a mi juventud y a buenos momentos que compartí con allí en el ejército la verdad que estuvo estuvo muy bien buena foto bueno buen vídeo y acabamos a ver si te acuerdas con esa pues te lesionaste en un partido partido con el Gués sí me acuerdo perfectamente sí sí me acuerdo que fue un partido muy bonito porque remontamos ganamos 3-2 y yo creo que fue el sí al Elfi el que me marcó dos goles magníficos en la segunda parte y bueno no se le ocurrió a Bazooka otra cosa que saltar de encima mía y yo que tengo una rodilla operada que por eso me tuve que retirar y la tengo bastante fastidiada claro imagínate un tío de 1,90 casi con lo que pesa se tiró encima mía y me dejó allí menos mal que fue curioso porque porque estaba mi mujer en esa época estaba allí en Alejandría y justo ese día salimos con mi traductor con Carles Arján salimos al Cairo porque ella quería ver las pirámides yo me tuve que dar en el hotel poniéndome hielo y ya menos mal que tuvo un gran guía porque Halet es una excelente persona que todavía tengo trato con él y él había sido guía turístico y bueno la verdad que estuvo con mi mujer por el Cairo y yo ahí en el hotel poniéndome hielo y recuperándome como si fuera un jugador mal menos mal que no me la volví a romper porque por lo menos no tuve más que el susto de la torcedura y y siempre siempre lo recordamos cuando hablo con Bazook cada vez en cuando que me manda algún mensaje o algo y siempre siempre recordamos esa situación fue curiosa bueno muchas gracias Juanco que ha sido un placer de verdad y he disfrutado mucho hablar contigo nada muchas gracias a ti ya te veo por las fotos que eres del Barça ya te veo no 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 que dices tengo la gafa puesta no tengo la gafa puesta bueno pues igualmente ha sido un placer siempre ya sabes que como te he dicho al inicio cualquier cosa que venga de Egipto siempre intento ayudar en todo lo que puedo y cualquier entrevista o cualquier cosa que sea siempre me gusta atender a todo el mundo y nada pues la verdad que ha sido ha sido bonita la entrevista y diferente en cuanto a tocar muchos palos y muchas cosas y lo único no deseamos mucha suerte a Salah en la final nada más